Pero le tenemos información de lleno, mire, en estos momentos algo muy importante, se intentará el rescate de los 10 mineros que siguen atrapados en Sabinas, Coahuila. Mi compañero Iván Sánchez, quien ha estado al pie del cañón con la información, nos tiene todos los detalles de lo que ocurre en este momento. Iván, buenas tardes. ¿Qué tal, Ruth Mauricio? Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Pues efectivamente se cumple ya una semana después de que estos 10 mineros quedaran atrapados en la mina El Pinavete, en la comunidad de Agujita, ubicada en la zona del municipio de Sabinas. Señalarte a ti el auditorio, Ruth, que efectivamente el día de ayer ya lo daba a conocer el gobernador Miguel Ángel Enrique M. Solís durante su gira por la región sureste del estado. De a conocer que serían los primeros los rescatistas los bajar a la zona de aproximadamente 60 metros de este pozo El Pinavete después de que las condiciones están empezando un poco ya a darse. Ha sido sustraído una importante cantidad de agua, más de 17 bombas estuvieron operando. El día de ayer se determinó que las bombas pesadas o de grandes dimensiones ya fueran sustraídas del sitio para meter pequeñas mangueras, derivado que el sedimento ya se hacía presente también en las mismas y por ello buscaban eficientizar la sustracción del agua. Señalarte que se ha señalado el día de hoy como un día importante para que un primer contingente de personas logre bajar. Sin embargo, como logramos ver en algunas imágenes, Ruth Mauricio al auditorio, pues existe mucho sedimento al interior de esta mina y se trata de un tiro de aproximadamente 60 metros de profundidad y hasta 250 metros de largo, donde tendrían que buscar a estos 10 mineros la esperanza, pues sin duda alguna Ruth Mauricio no muere aquí en el pueblo de Sabinas. La gente de las familias aún permanece en la expectativa. El día de ayer, incluso cerca de las 12 de la noche, arribaron cuatro ambulances de la Secretaría de Salud al campamento principal ubicado a tan solo escasos 30 metros de este lugar. Las familias se encontraban aproximadamente 20 metros, sin embargo, fueron invitadas a ser removidas, es decir, aproximadamente 100 metros de distancia, para que los rescatistas y el personal que se abocara a los tres pozos, especialmente en el pozo número 3, por donde se buscaría el ingreso principalmente, pues no tuvieran algún tipo de obstáculos de ningún índole. Señalarte también que el día de ayer se da a conocer que será este miércoles trunco para determinar cuáles son las posibilidades derivado a que el nivel del agua ya fue de alguna forma u otra considerado como bajo. Son las mismas fechas que ha dado a conocer el gobierno federal en torno a estos hechos. También señalarles que el día de ayer, en punto de las 6 de la tarde, de nuevo cuenta, arribó hacia este sitio el gobernador de Covila, Milán, Jerequemes Solís, para desarrollar o estar presente en la mesa interdisciplinaria y sobre todo interdisciplinaria que desarrollan con los tres órdenes del gobierno en vísperas de que el agua siga siendo sustraída. Se espera que en unos momentos más el Ejecutivo regrese hasta este punto de la mina para integrarse de nuevo cuenta a una junta y con ello también un corte informativo que se está desarrollando paulatinamente para mantener sobre todo a los familiares informados. Así las cosas, Ruth Mauricio. Bueno, hay muchas esperanzas de que se pueda lograr esto el día de hoy precisamente y tú ya, bueno, obviamente en los siguientes espacios informativos nos estás dando, estarás dando más detalles de lo que ocurra, hasta dónde se pudo llegar, si se pueden hacer estas labores que ya se tienen comprometidas y bueno, la verdad es que han sido días muy complicados por allá, pero también sabemos que los tres órdenes del gobierno han hecho lo suyo, se ha estado trabajando desde el primer momento, sobre todo también un agradecimiento enorme y de corazón. ¿Perdón? Y la población, digo, también cabe hacer mención de que los empresarios pues han enviado bombas de agua y demás circunstancias que puedan ellos atribuir. Exactamente, es lo que te iba a comentar, sobre todo también aquellos que de manera desinteresada como los voluntarios que se han sumado a estos esfuerzos, compañeros de los mineros atrapados, que sin importar el poner en riesgo su vida, ellos están también al frente, apoyando en estas labores, coordinando, como ellos conocen bien estos lugares, bueno, pues dando mayor información de por dónde sí, por dónde no. La verdad es que ha sido un trabajo en conjunto increíble, sabemos que pues es mucha la desesperación de las familias, sobre todo el saber que hay un ser querido tuyo atrapado y pues llega la desesperación y la impotencia, pero también es de reconocer el esfuerzo que se ha hecho desde el primer momento y bueno, no nos queda más que esperar para ver los resultados de este día. Muchísimas gracias, Iván, también a ti por estar con la información desde el primer minuto de lo ocurrido. Estaremos al pendiente, Ruth Mauricio, un saludo para ustedes y el auditorio.